La vida le cambia a la gente, vamos a decir, ayer yo llego del trabajo, me pongo a comer, me tomo un par de copas de vino, me quedo dormido a las 7 y media de la noche. Raúl, no puedes hacer eso, por favor. No, espérate, espérate, tú verás, porque después mi esposa empieza la pelea. ¡Claro! Me levanto a las 10 y media de la noche, me voy para el cuarto, mi esposa viene, yo estaba viendo una película y me quedé dormido. Entonces le digo, Milly, vamos a ver una película. Me dice, ay no, yo estoy cansada, he tenido que estar limpiando la casa todo el día, esto, lo otro. Entonces, como ya yo había dormido, me quedé despierto hasta las 4 de la mañana y mi esposa ahí durmiendo, no me dejas dormir, esto es difícil con la pandemia. No, Raúl, no es difícil con la pandemia, es difícil vivir contigo. Es difícil vivir con mi esposa. Yo soy, Lilly, si tú vivieras conmigo, vamos a ver esto. Milly está despierta, no, ¿cuántos años tú llevas conmigo? 22. Si tú vivieras conmigo, verías que yo soy la persona más fácil de vivir en el mundo. ¡Oh, no! Difícil es vivir con mi esposa, Milly. No, no. Eso, si es difícil. Yo. Yo no vivo contigo, pero yo viajo contigo. Mi esposa me grita, yo le toque gritar, ahí es difícil. Conmigo no. ¡Tómate bien! Ok, Raúl, lo normal es que los hombres... ¿Por qué me la ponen que la llaman por teléfono? Los hombres llegan a la casa y se tiran en el sofá y se ponen a ver televisión y las mujeres trabajan, trabajan, trabajan. No, se quedan dormidos, se quedan dormidos. Ustedes descansan tres horas, así como los leones de la selva. Uno trabajando y cuando uno tiene que dormir, entonces ustedes se despiertan. Como para ir para la discoteca. No, pero yo sí me pongo a trabajar, Lili. Trabajo aquí, trabajo también en todo lo que tengo que hacer. En la casa también, y ayudo mucho a limpiar. Bueno, a limpiar, no, a cocinar. A cocinar, a cocinar sí, pero a limpiar. ¿Y quién recoge después? Después Milly. Ah, claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!